De acuerdo con el mandatario, tener la promesa de cofinanciación del Gobierno Nacional para una sede del SENA en la margen izquierda de Montería que permitirá acceso a la educación para el trabajo y el talento humano a más de 7.000 personas es una victoria temprana para el municipio. Más de 7.000 monterianos hoy van a tener la posibilidad de estar en el SENA, en la margen izquierda. Multiplicamos por dos la oferta que hoy existía en Montería desde hace 20, 30 años. Por eso, ese logro para mí es fundamental. Como segundo logro, resaltó la construcción de una estación propia de policía para la margen izquierda de la ciudad. Con apoyo del Ministerio del Interior se materializará en los próximos meses. Este comando mejorará la presencia institucional en esa zona del municipio. El tercer logro, según el alcalde, es la ambiciosa meta de titular 4.000 predios urbanos al cierre del cuatrienio. En los próximos días entrarán entregando los primeros 200 de esos títulos a la población que hoy carece de esta figura jurídica. El cuarto logro es la Villa Olímpica para la margen izquierda, la cual será una realidad con compromisos del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte para seguir creciendo en escenarios deportivos de primer nivel. La Villa Olímpica, cuando estamos en una población que hoy tiene más de 100.000 habitantes, la Comuna 1 y 2, Jorge, donde no tenían escenarios deportivos, donde había un gran talento, donde se requerían espacios de escuelas de formación deportiva gratuitas para que no solo se formen en deportes, sino en valores, para alejarlos del microtráfico, de la drogadicción, a las niñas de embarazo de un adolescente, de que tengamos unos espacios sanos. Este complejo deportivo será complementario. Tendrá cancha de fútbol 8, voleibol playa, boxeo, karate, softball, tenis de mesa, circuito de trote y patinaje, biosaludables y juegos infantiles. Finalmente, el alcalde resaltó el buen comportamiento de los contribuyentes que en los primeros 50 días de su gobierno se ha logrado un recaudo histórico en materia de impuestos, más de 15.000 millones de pesos recaudados a la fecha.